Muy buenos días, gracias por acompañarnos al Centro de Ciencias de la Complejidad. Les agradecemos que con todo y frío hayan llegado a estas horas de la madrugada. Vamos a proceder a tener una breve, a pesar de nuestra segunda semana de Ciencias de la Complejidad. Y les cedo la palabra al doctor Alejandro Frank, coordinador general del C3. Me da mucho gusto verlos aquí. Obviamente es una mañana muy fría, gélida, y creemos que hay algunas personas congeladas allá en las cuadras anteriores. Hoy para nosotros es un día importante porque nos da la oportunidad de reflexionar de estos dos años que llevamos en estas instalaciones. Estuvimos, el grupo que inició actividades con el C3, trabajando durante alrededor de una década, pero más o menos tolerados en espacios dentro de la universidad. Y esto ha representado un cambio muy importante para nosotros. Yo quería leerles lo que dije hace dos años, un pedacito de lo que dije hace dos años, porque hace dos años no me podían callar. Y ahora tengo algunas cosas que reflexionar acerca de lo que dije en ese momento. Antes de ello, me da mucho gusto estar aquí con nuestros artistas, nuestros coordinadores de Articiencia y nuestros artistas invitados que han convertido, en particular Antonio, al C3 en C4, el Centro Chamula de Ciencias de la Complejidad. Y que nos da muchísimo gusto y mucha alegría. Y claro, Manolo que nos ha apoyado con un gran entusiasmo y que podrán disfrutar de su obra y su exposición el día de hoy. Entonces déjenme leerles un poquito lo que dije entonces, que creo que es interesante oír cuando han pasado dos años. Dice así, el grupo que ha contribuido al diseño del C3 está integrado por científicos que intentan comunicarse entre sí y con otros, dentro de esta torre de Babel en la que cada uno habla su propio idioma. El objetivo que se persigue es el de analizar y contribuir a diseñar soluciones desde los problemas básicos y fundamentales que tienen que ver con el universo, el cerebro humano o la vida, hasta problemas prácticos como la contaminación y el calentamiento global. La pérdida de especies en nuestro planeta, la diabetes o el cáncer, por mencionar algunos. El estudio de los temas complejos para ser capaz de abordar problemáticas concretas requiere entonces de una ciencia integrativa que logre trascender las barreras disciplinarias. Dije muchas palabras más, estaba el rector y concluí diciendo lo siguiente. Resumiendo, en el C3 se busca tender puentes entre las ciencias exactas, naturales, sociales y humanísticas, entre teoría, experimento y simulaciones en computadora y entre investigación básica y aplicada con el fin de llegar al desarrollo de soluciones en muy diversos campos. Esperamos que el C3 emerja en los próximos años como un espacio que contribuya al desarrollo de una ciencia y tecnología vigorosas que redunden en beneficio de nuestro país, deseen o suerte. Déjenme decir algo más. No están nuestros invitados extranjeros, por lo visto hay algunos que no sé si entiendan español. I want to welcome, I don't know how many people are here that do not speak Spanish, but I want to welcome you as well to this new Center for Complexity Science. En estos dos años hemos logrado avanzar, no tanto como quisiéramos y hemos integrado una serie de nuevos proyectos en particular y para no tardarme más, incorporado proyectos de arte y ciencia, integrado proyectos de salud, muchos proyectos de salud. Hemos iniciado un proyecto muy importante de movilidad en que queremos ayudar a resolver el grave problema de la sobrepoblación de automóviles en nuestras calles y en particular en la universidad. el programa de arte y ciencia y complejidad, donde ha habido una serie de actividades y donde tenemos a, como mencioné antes, a Manolo Cocho, a Abraham Cruz Villegas, que no veo aquí, pero que participa como artistas en residencia y bueno, ya le di también la bienvenida a Antonio Ortiz Herrera, alias El Gritón y su Antena Multicolor. A mí me gusta mucho una frase, hemos participado en diversas reuniones de arte y ciencia, siempre es complicado saber cómo ligar estas dos actividades humanas, que sin duda son las más creativas. Y hay una frase que me gusta mucho, que es el arte presagia por venir. Y eso se ve, parece una frase metafórica, poética, pero en realidad si uno analiza la historia, la pintura clásica y la física clásica surge más o menos en la misma época el expresionismo en donde se borra un poco la realidad también surge más o menos en épocas en donde empieza a surgir una visión más interna o una visión más borrosa más menos precisa de la realidad cuando surgen las teorías cuánticas y todo lo demás. Antes de terminar, aunque no están aquí, también tuvimos en este año en particular, pasado, 2017, varias distinciones muy importantes. Elena Álvarez, que es miembro y pionera de este esfuerzo, recibió este año el Premio Nacional de Ciencias y Artes y es la tercera o cuarta mujer lo menciono porque en esta época es muy importante impulsar también y reconocer el trabajo de nuestras colegas. Estamos muy orgullosos del trabajo de Elena. y por otro lado, Carlos Gershenson recibió dos distinciones importantes, la cátedra Marcos Moschinsky y el Premio UNAM para jóvenes académicos. Entonces, de nuevo, les doy la bienvenida a todos y quiero darle la oportunidad unos minutos a Manolo y Antonio que nos digan unas palabras sobre la exposición, sobre los eventos que tendremos empezando hoy en la tarde. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Alejandro, por tu hospitalidad. Para mí es un gran honor participar y contribuir como coordinador del programa de Arte, Ciencia y Complejidad. Tengo muy claro que las ciencias de la complejidad es una una cuestión que se ha cristalizado en pues muy recientemente yo he tenido la oportunidad de darle seguimiento desde hace casi 30 años cuando ni siquiera existía el término como tal cuando pues bueno se hablaba de fractales, de teoría del caos, se empezó a hablar de sistemas complejos. Cuando supe que existía un proyecto para que se construyera este centro me dio un y nunca pensé que pudiera lograr tener una participación este directa en las actividades que se pueden realizar aquí, los proyectos, las investigaciones y definitivamente mi preocupación y mi papel es conjugar y organizar el arte que es una de las ramas del conocimiento a la par de cualquiera de las otras. Dentro de este digamos punto de convergencia, este crisol donde se está tratando de abordar la realidad, el entendimiento de cómo funciona desde las cosas más pequeñas hasta la inmensidad del universo y en conjunto es disciplinas, las diferentes ideas, intuiciones, hipótesis, teorías, certezas, todo el esta situación, esta condición humana que yo creo que es una de las características básicas que diferencian al ser humano del animal es el preguntarnos por qué y tratar de explicarnos qué son las cosas, qué somos nosotros, qué es la realidad, qué es la conciencia, que todas las preguntas posibles como se lo plantea un niño y las ciencias de la complejidad creo que son el punto perfecto para poder tratar de disolver esas diferencias como decía el doctor Frank que ocurren en la torre de Babel. Me da mucho gusto presentar como arranque de las actividades de este año la mega instalación intervención integral de Antonio Gritón que es un artista con una trayectoria muy importante y tenemos una inauguración hoy de esa exposición y de otra exposición mía a las seis y media de la tarde están invitados a asistir y muchas gracias cedemos la palabra al maestro Gritón no necesitas micrófono este bueno buenos días este pues si realmente para mí es todo como un honor estoy muy emocionado estar aquí este bueno yo estudié también física y este pero luego al final ya me este me fui por el lado de del del arte no este y siempre pues lo que lo que siempre tal y como lo dijo el doctor este y es decir tanto el arte como la ciencia son como las expresiones más sublimes pues de lo que es la creatividad humana no es decir esas dos ramas y finalmente pues si están entrelazadas en cuanto a a que parten pues de la realidad y y las dos son al mismo tiempo que reflejan tratan de mejorar pues son una opinión acerca de lo que de lo que sucede en el mundo no entonces yo yo hace bueno sobre la instalación esta de la antena para cambiar el mundo desde la complejidad este hace pues decir siempre ha habido en como toda una discusión en el grupo de las artes acerca de si el arte puede cambiar o no al mundo no entonces este pues esta esta o con esta obra pues este te saltas toda la discusión al nombrarla ya en sí misma a la obra así no es decir esto para qué sirve pues para cambiar el mundo no y ya esa es su función entonces este pues esta es una idea que empezó hace como un año precisamente ha ido evolucionando la ha ido colocando en diversas partes y este esta es pues la más grande que he hecho y este y lo que es yo pienso que hasta ni es casual el que esté haya llegado hasta acá no es decir aquí es decir todos ustedes todos los científicos que trabajan aquí pues precisamente están trabajando para mejorar al mundo no es decir no trabajan como en abstracto para para decir como algo así como la ciencia por sí misma no sino todas esas todos esos avances finalmente devienen una mejora en la forma de vivir de las personas así desde desde lo más complejo yo me acuerdo alguna vez en alguna clase de de este de de era germinal cocho este pues sí que él hablaba sobre mecánica cuántica todo lo de Schrodinger todo eso y este y luego una vez me lo encontré y me dijo no pues es que ahorita estamos aplicando algunas cosas que estamos haciendo en el instituto a un algunas cosas en el seguro social para detección del cáncer no y pues sí es decir es cuando ves pues esos puentes no que puede ser aquí este como megateórico por decirlo así y ahí está ese aporte pues a una mejora este de la condición humana no entonces este pues ya no es es decir ahora la arena los acompañará un tiempo en sus investigaciones se retroalimentarán con las vibraciones y pues realmente muchas gracias muchas gracias a ambos creo que es lindo que iniciemos este esta reunión precisamente con científicos y artistas hoy tenemos el honor de empezar la esta esta reunión con la presencia de mi amigo doctor Rafael Barrio del instituto de física de la UNAM decidimos no hacer presentaciones pero Rafael es muy conocido sobre todo aquí en el centro de ciencias de la complejidad que nos va a hablar de no sé si lo voy a pronunciar bien tricoplax adherence an evolutionary summit entonces tenemos cinco minutos para que empecemos pero declaramos inaugurado este esta segunda semana de la complejidad muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.